Nuestra economía produce bienes de los cuales dependemos en nuestras vidas diarias, como productos farmacéuticos, ropa y automóviles. Sustancias químicas tóxicas son utilizadas durante la producción de esos bienes y son descargadas cuando ya no son útiles. Es su derecho a saber cómo estas sustancias químicas son usadas en su comunidad, dónde y cómo son descargadas o si su uso ha aumentado o disminuido con el pasar del tiempo. Cada año, EPA analiza las emisiones de sustancias químicas tóxicas que son descargadas al aire, agua y tierra y son reportadas por instalaciones en todos los Estados Unidos. La interpretación de EPA de esta data figura en un informe llamado el Análisis Nacional del Inventario de Emisiones Tóxicas. El Análisis Nacional del TRI con sus citas en inglés está disponible en la red y se actualiza anualmente. Está disponible para que usted pueda realizar una investigación académica para que se pueda informar acerca de la toma de decisiones de política pública o para así apoderar una comunidad, compañía o industria con información acerca de emisiones químicas tóxicas. El Análisis Nacional es fácil de encontrar, fácil de usar y fácil de citar. Es un punto de partida para aprender acerca de las emisiones tóxicas porque ese es su derecho a saber.